Antes de ti, la vida no tenía sentido, pero hoy he aprendido a valorar tu amor. Gracias corazón, por estar hoy en mi vida. Gracias. El sentimiento y el sabor, tu grupo. Juan Hernández, su flotita, Luz, estrellas de éxito. Arturo Ortiz, el príncipe. La famosa Lipsy, la que representa en Brooklyn, Nueva York. Y que después del llanto, llega la sonrisa. Es que después de llorar tanto, creo ni en la risa. No creerlo en nada, beso, no llegaste a mi fin. Aquí, dame el dolor con un beso, quédate aquí. Gracias corazón, te doy las gracias. Por tu amor, sonriendo hoy amor. Gracias corazón, por tus caricias, por tu calor, quiero estar junto a ti. Hoy solo me verás sonriendo, aquí te lo debo seguir. Gracias, te doy a ti, mi vida, esto es para ti. No creería en nada, beso, no llegaste a mi fin. Aquí, dame el dolor con un beso, quédate aquí. Gracias corazón, te doy las gracias. Por tu amor, sonriendo hoy amor. Gracias corazón, por tus caricias, por tu calor, quiero estar junto a ti. María Laprises, las estrellas del éxito. Gracias corazón, te doy las gracias. Gracias corazón, te doy las gracias. Gracias corazón, te doy las gracias. Gracias corazón, te doy las gracias.